de Tocopilla, que nos dicen es un verdadero patrimonio humano de esta zona del país. Viajamos 25 kilómetros hacia el norte de Tocopilla y llegamos hasta Caleta Paquica. ¿Sabía usted que el desarrollo económico de esta zona del norte de nuestro país en un principio tuvo que ver con la explotación del guano? Sí, el guano, el excremento de las aves, y después con el salitre. Por eso llegamos hasta acá, para poder conocer a un hombre. Que ha hecho su vida y se ha dedicado a la extracción de este, que antes fue el oro blanco de esta tierra. Don Roberto Valdés. ¿Y por allá? ¿Están trabajando, chiquillos? No, no, mirando. ¿Están mirando? Yo venía pensando que el desarrollo económico de esta zona del norte del país en un principio tuvo que ver con el guano. El Perú fue el primer productor del guano antes de la guerra del Pacífico, ¿cierto? Esto pertenecía a Bolivia, pero los peruanos lo trabajaron aquí. ¿Usted hace cuánto tiempo que se dedica a la extracción del guano? Pues en el año 86. Y eso para extraer guano blanco tiene que tener permiso del presidente de la república. No le creo. Claro. Porque usted es el único que tiene autorización. Tengo autorización, decreto presidencial. Tengo dos decretos, uno de los años 90 y del general Pinochet. ¿Vamos a donde saca guano para que usted me cuente su historia? Vamos, vamos, vamos. Obvio que si llegamos hasta esta zona, a mí me interesa conocer al único extractor de guano autorizado por decreto presidencial. ¿Vamos, oiga? Listo. ¿Está bien para emparrar el muelle, po? ¿Y esto me resistirá o no? Sí. Ya, ¿pasamos para este bote? Ahí sí. Vamos a buscar el guano y en el camino también vemos las maravillas con que nos sigue sorprendiendo esta tierra, ¿vale? No alcanzamos a acomodarnos en la lancha cuando la naturaleza, siempre impredecible, nos sorprende. Estas manchas negras acá son anchoes. Mira cómo saltan. Este es un festín para los lobos, para los pájaros. ¿Y qué pasa con los pescadores? ¿Les comen la comida? Eso no lo dan acá. Uy, mira. ¿Cuándo habíamos visto tantos lobos juntos comiendo de esta forma? Mira cómo saltan. ¿Andan pero felices los guatones? Está bien. ¿Qué es lo que me deciden? ¡Qué grandes los lobitos! Este es la anchoa. La anchoa. Este es el alimento de la gallina y el alimento de los lobos. Los lobos. ¿Cuándo habíamos visto un comedor tan grande de lobos fascinados comiendo? Nos habíamos visto siempre durmiendo arriba de las rocas, pero acá mira cómo están. Come que te come. Hoy el medio cardúmen, pues mira. Mira la cantidad de anchovetas. Mira. La vida te da sorpresas. La sorpresa te da la vida. Qué impresionante ver esto, porque parece como una botella de cachantún que está abierta. ¿En serio? Burbujeando y son puros pescados que están saltando. Y cuando creíamos haberlo visto todo, de pronto, desde el fondo del mar. ¿Una ballena? ¿Eh? Oh, mira, mira, mira la ballena. ¡Qué bonito! Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con ballenas, pero en cada ocasión que lo hacemos nos emociona. ¡Al lado de los otros! Mire, por favor, lobos, ballenas, cardúmenes de peces. Después de deslumbrarnos con la exuberante fauna marina, navegamos cerca de 20 minutos hasta llegar a la lora. Una imponente formación rocosa desde donde Roberto extrae este poderoso fertilizante natural. Nosotros estamos acercándonos acá y todo esto blanco que está en la roca, todo esto impone. Bueno, esto se trabaja de abril a septiembre. Cada guanera tiene su veda también. Claro, su veda lo va a respetar en la dignificación y eso lo controla el saco. Una veda es como la veda del loco. Claro. Qué impresionante eres. Viste la lora. Pero antes habían cantidades grandes, porque todos estos cabros en la noche se sacan. O sea, que hay extractores de guano que son ilegales. Claro, no son los piratas, trabajan en la noche. Y ellos no respetan nada. No, no respetan, vean, no hay que los fiscalizan. Y lo hacen en cualquier época del año. Claro, pues trabajan con un lado, ahí va a ir usted. Ahí sí entonces, cuando no se respeta y cuando vienen personas piratas, es que entonces las aves corren peligros de irse de este lugar. Claro, se van, vamos a ir con los aves. Llegan tres, cuatro días, a los dos días ya están raspando. El guano que se produce en esta zona de la costa es único en el mundo por sus propiedades fertilizantes. Llegó a ser tan valioso para la economía, que fue uno de los factores que desencadenó la guerra del Pacífico. Roberto nos guía hasta la covadera, en lo alto del roquerío, desde donde saca el guano, que ya está mezclado con la tierra. Ya. ¿Y es que vale el guano? Este. Este es guano, eh. Ah, esa como cáscara. Claro. Le va a decirte usted que todo esto que está acá, ¿es guano? Es guano. Mira la textura del guano. Es mucho, muy antiguo esta madera. Y esto, esto es un fertilizante natural. Fertilizante natural. Es bueno esto, si esto lo mandaban para Inglaterra los peruanos, mandaban más de 500.000 toneladas. Esa era la economía que tenían los peruanos antes de la guerra del Pacífico. Cuando usted partió con esto, ¿cómo se hacía con el tema de los permisos, oiga? Mejor que un pedimento minero, usted paga todas las patentes y todo. Y después le manda una carta al presidente de la República. Y el presidente concede permiso. Marcos, aquí tengo uno. No. Sí, po. A ver. Este decreto. ¿Qué es? 39. Ahí está la firma de Augusto José Ramón. Decreto. Concede permiso al señor Roberto Valdés Rodríguez para ejecutar labores mineras en la covadera denominada Yolanda. Una, ubicada en la comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla. Y ahora desmayense todo. Firma, Augusto Pinochet Ugarte, capitán general, presidente de la República y don Samuel Liro Valle, ministro de minería. Tomado razón, decreto publicado en el diario oficial. Mira, para los que no me creen. Cuando se termina la dictadura, ese decreto 39 queda inválido, ¿no? No, sigue vigente. ¿Y entonces por qué le pidió a Patricio Elwin usted después? Por la otra isla. Una isla que está ahí al frente. Ahí nos roban porque están los marinos al lado. ¿Estos son perséculas? ¿Son para toda la vida? Perséculas. Cuando se muere uno ya no son heredables. ¿Qué le gustaría hacer con el guano? Tenía un proyecto de hacer saquitos de 5 kilos, guano rojo, guano blanco. Pero, espéreme, pero estas bolsitas de 5 kilos, si usted las mete en negocios más o menos buenos del barrio alto, ¿podría sacar el de esta plata? ¿De la mitad cura vieja momia? ¡Claro! No, 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 no va a salir en la tela. Entonces, a las viejas cuicas usted les quiere vender unas bolsitas chicas por un buen precio. Claro. ¿Esas son las que pagan, po? Y ese es fertilizante orgánico, es fertilizante que no es químico, es un fertilizante natural. Tiene materia orgánica, rica en nitrógeno. Yo le agradezco a usted que nos cuente y que nos muestre parte de la historia. Porque a veces uno pasa por lugares que están así. Uno dice, oye, esta roca está toda acá acá. Pero al final, es guano de pájaro. Y acá en el norte, antes del salitre, existió este oro blanco. Claro, lo mandaban para el extranjero. Que era el guano y lo mandaban para el extranjero. El extranjero, lo inglés. Y que hoy día, la gente que está volviendo a buscar las cosas orgánicas, antes que lo químico, perfectamente podrían comprar este guano a las personas que lo sacan de manera responsable. Bueno, natural. Para poder hacer sus huertos y sus jardines. Oiga, ¿vamos? Ahí es donde quiero estar. Si tú vienes conmigo, una fiesta será. Todo Chile se prepara para disfrutar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y en el 13, queremos saber más de los deportistas que se van a esforzar al máximo por poner en lo alto del podio a la bandera de Chile. Camino a mañana. Conversamos con el gran Tomás González. Si compito en los Juegos Panamericanos, yo quiero ir nuevamente a pelear por una medalla de oro. Y conoceremos a Felipe Maturana, que hará un interesante cambio de disciplina. Camino a mañana. Maturana 9 AM por el 13. Melisa es huérfana. Y Bécime, la mujer que la adoptó, la echó de la casa. ¡La puerta, Bécime! Para ayudarla, Metin la invita a vivir con él. ¿Cómo te llamas? Melisa, con doble S. ¿Quieres venir a nuestra casa? Pero su hermana Meral no está muy contenta con la idea. Ahora recogemos gente de la calle. La van a devolver al orfanato. Después de un tiempo, Melisa por fin es feliz y está cambiando la vida de todos. ¿Entonces ahora somos amigas? Creo que sí. Hay algo más hermoso que un cuento de hadas. Pero las cosas buenas nunca duran para siempre. Vine a buscar a Melisa. La chica quiere quedarse aquí. Melisa, nueva teleserie turca. Estreno este lunes, 14.35 horas por el 13. Socios de la parrilla. Nueva temporada. Invitados del primer capítulo. Cecilia Poloco y Álvaro Salas. Mañana, después de Tele 13, por el 13. Pronto en Tierra Brava. Qué rica está el agüita. Calentito. Pero en este reality, no estoy dispuesta a compartir este privilegio con nadie. ¿Qué hace que en un reality una famosa pague todas sus culpas? Muy pronto, serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno, pronto, por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. Hoy, vive con nosotros una tarde llena de estrenos. Desde las 16.15 horas. El club, en el final de temporada. Pamela Leiva nos presenta a unos fanáticos de Star Wars. Intervención Refri. La otra puerta de tu casa. Estreno. El super regreso de Cony Achurra a las tardes del 13. Para conocer estilos de vida mucho más sanos. Y de la mano del chef Alonso Barrasa. Llega la décimo quinta temporada de Recomiendo Chile. En el primer capítulo. Puerto Octay. Porque la cultura que se comparte se hace propia. Cultura con ustedes. Hoy. Desde las 16.15 horas. Por el 13. Este domingo. En Mesa Central. A 50 años de un golpe de estado que cambió a Chile. Ciclo especial de entrevistas. En la voz de sus protagonistas. Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ricardo Lagos. Michelle Bachelet. Sebastián Piñera. Y Gabriel Boric. Las fracturas del pasado y los caminos hacia el futuro. En la mirada de los líderes del Chile actual. Cuarto invitado. Sebastián Piñera. Conduce. Y Van Valenzuela. Mesa Central. Conversaciones con la historia. Este domingo. Por el 13 y todas sus plataformas. Muy pronto. Será testigo de un nuevo reality. En el que cada acción. Tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto. Por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. ¿Qué tal? Soy Melisa. Mucho gusto. El gusto es mío. Me llamo Ikkyu. Vaya, ¿y eres veterinaria? Sí. ¿Por qué? Me inspira mucho. ¿Te gustaría ser veterinaria cuando crezcas? Sí. Y escritora y maestra. Melisa, nueva teleserie turca. Estreno este lunes, 14.35 horas por el 13. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió un momento histórico que nos cambió para siempre. 50 años después, lo recordamos con dos grandes producciones. Mil días, un recorrido por el gobierno de Salvador Allende. Y testigo, 11 de septiembre, el quiebre institucional contado por sus protagonistas. Especial 50 años, mil días, capítulo 1. Hoy, después de Tele 13, por el 13. Mañana, gran estreno, nueva temporada. Comienza el primer capítulo de la tercera temporada. De los socios de la parrilla. Especial Viva el Lunes. Después de 20 años, Cecilia Poloco y Álvaro Salas, nuevamente juntos. El nuevo especial de Viva el Lunes. Noticias. Se pronostica una fuerte ola de calor. Oiga, de que a mí mi cuña dijo que no visitara la capital porque iba a estar muy caliente. Preguntas al hueso. Cecilia, ¿algún invitado de Viva el Lunes? ¿Flips trío contigo? Sí. Y momentos de mucha emoción. Te quiero, te idolatro y te admiro. Ay, güey. Maxi. Alvarito tiene más de 30 años de trayectoria. Es la luz que ilumina el camino de todos los comediantes nuevos que vienen. Ay, güey. Socios de la parrilla. Nueva temporada. Gran estreno. Mañana. Después de Tele 13. Por el 13. Este agosto volvemos a viajar junto al 13C. Vamos a Roma. La ciudad eterna. En la que el tiempo se evidencia en cada esquina. Capital imperial con vocación universal. Centro esencial de la cristiandad. El renacimiento y el barroco. Una ciudad que apela al conocimiento, los sentidos y las emociones. Que no deja a nadie indiferente. Vengan con nosotros a este nuevo viaje en el tiempo. Estamos felices porque ya tenemos un salmón. Perdón, intelectual. Perdón, interno. Perdón, tranquilo. Buena, cabrón. ¡Suscríbete al canal! Si tú vienes conmigo una fiesta será... Nos alejamos de la costa por unas horas y nos adentramos en el desierto más árido del mundo. A 100 kilómetros al interior de Tocopilla nos espera un patrimonio, para muchos desconocido. Si nos detuvimos acá es porque queremos conocer un tesoro arqueológico de una riqueza inmensa. Y es muy poco conocido. Según la BBC, los geoglifos de Chuk Chuk son el tercer parque de geoglifos más importante del mundo. En ese bus que está ahí nos esperan los alumnos de una escuela de Quillagua. Nunca han ido a ese lugar. Y esta vez el viaje lo vamos a hacer juntas ellos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los alumnos? ¡Bien! ¿En qué curso están ustedes? Yo en segundo. ¿Tú? Yo en tercero. ¿Tercero. ¿Tú? ¿En qué curso? Primero. ¿Saben dónde vamos ahora? ¡Sí! ¿Dónde? ¡A Chuk Chuk! También van a aprender mucho hoy día. ¿Cierto? Pues no me tapís la cámara. Para llegar hasta Chuk Chuk desde la ruta 5 norte debemos avanzar poco más de 15 minutos por un camino yermo y solitario. Un recorrido que podría ser lento y tedioso, pero que gracias a la compañía de los niños resulta toda una experiencia. Para el chofe, se cayó uno de Guadal. Para el chofe, se cayó uno de Guadal. Y al barata plan, se cayó uno de Guadal. Ya. Profe, primera vez usted por acá. Sí, primera vez. Mira qué linda la bandera de los pueblos andinos flanear. Hola. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, usted. Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? María José. Pancho Saavedra. Llegamos porque nos llama mucho la atención que sepamos tan poco de este lugar. Y tan importante que es este lugar, porque consta más de 500 geoglifos y tenemos la mayor concentración de geoglifos a nivel mundial. En el año 2015, el Ministerio de Bienes Nacionales traspasó la administración de este parque arqueológico de 15.000 hectáreas a las comunidades aymaras, Quillagua y Chunchuri. Son ellas las que hoy día protegen este patrimonio heredado de sus antepasados. Los que más llegan acá son la gente extranjera a este lugar. Y la gente extranjera ya sabe lo que viene a ver, me dice, oye, ¿dónde está el chango? El balsero, el cambio de los chilenos cuando llegan acá. ¿Qué son estos? Israelí, francés, argentino, holanda, Checoslovaquia, España, Guatemala, de todas partes del mundo. ¿De todas partes del mundo vienen acá? ¿Usted se puso? Hace calor. No. Bueno, les quiero decir que aquí estamos en uno de los lugares, en el lugar, con los rayos ultravioleta más fuertes. Por lo tanto, tienen que usar bloqueador. Vamos, vamos, niños. Don Víctor Palapé, presidente de la comunidad aymara y Quillagua. La comunidad aymara. Eso. Mucho gusto conocerlo. Me agravo tenerlos por acá. ¿Usted? Esteban Araya Toroco. Por traición, queremos invitarte a hacer un pago a la tierra, para pedirle a nuestra madre tierra que nos dé la fuerza, la seguridad y nuestros alimentos los entregas a diario. Antes de comenzar. Antes de comenzar todo esto. Con esta ruta en la que queremos observar este parque, el tercero más grande del mundo de geoglifos. Ahora vamos a hacer un pago a la tierra, que lo va a hacer nuestro hermano Ligarantay, para ofrecerle a la madre tierra todo nuestro servicio, todo lo que ella nos entrega a diario. Te pido que me dé la fuerza, la serviduría, para seguir haciendo tus costumbres y tus tradiciones. Te pido que sea en buena hora, hermano. Te pido que sea en buena hora. ¡Ay, ay, ay! Niños, vamos a la clase con los arqueólogos de la Fundación Desierto de Atacama. Vamos. Venga. Por acá. Por acá. ¿Les parece que nosotros vayamos con Víctor, con Gonzalo y con Esteban a conocer los geoglifos, mientras los niños están en clase, aprendiendo de sus raíces, aprendiendo de su cultura y respetando la tierra tal como lo hacen sus padres, sus abuelos y su gente? ¿Vamos? Vamos. Ya. Una simple vista empieza a observar algunas figuras acá. 402, 2.500 años de historia. ¿Quiénes eran las personas que se encontraban acá y por qué hacían estos dibujos? En términos andinos, esto es lo que se podría llamar una huaca. Es un término quechua y significa lugar sagrado. Es como el gran libro que nos dejaron. Ellos no tenían escritura en esos tiempos. Por lo tanto, estos son verdaderos lugares que hablan. Hagamos algo. Andamos con nuestro dron, que parece que lo elevemos, que empecemos a ver las figuras y que podamos entender y me puedan contar cómo eran nuestros ancestros hace 2.500 años. Bueno. Ahí es donde quiero estar. Si tú vienes conmigo, una fiesta será. Muy pronto, serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele 13 Digital PM. De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día y los que marcarán la jornada. Las noticias antes de las noticias en 13. Hoy vive con nosotros una tarde llena de estrenos. Desde las 16.15 horas. El club. En el final de temporada. Pamela Leiva nos presenta a unos fanáticos de Star Wars. Intervención Refri. La otra puerta de tu casa. Estreno. El super regreso de Cony Achurra a las tardes del 13. Para conocer estilos de vida mucho más sanos. Y de la mano del chef Alonso Barrasa. Llega la décimo quinta temporada de Recomiendo Chile. En el primer capítulo. Puerto Octay. Porque la cultura que se comparte se hace propia. Cultura con ustedes. Hoy. Desde las 16.15 horas. Por el 13. Este domingo. En mesa central. A cincuenta años de un golpe de estado que cambió a Chile. Ciclo especial de entrevistas. En la voz de sus protagonistas. Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ricardo Lagos. Michelle Bachelet. Sebastián Piñera. Y Gabriel Boric. Las fracturas del pasado y los caminos hacia el futuro. En la mirada de los líderes del Chile actual. Cuarto invitado. Sebastián Piñera. Conduce. Iván Valenzuela. Mesa central. Conversaciones con la historia. Este domingo. Por el 13. Y todas sus plataformas. Todo Chile se prepara para disfrutar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 20-23. Y en el 13. Queremos saber más de los deportistas que se van a esforzar al máximo por poner en lo alto del podio a la bandera de Chile. Camino A. Mañana. Conversamos con el gran Tomás González. Si compito en los Juegos Panamericanos yo quiero ir nuevamente a pelear por una medalla de oro. Y conoceremos a Felipe Maturana. Que hará un interesante cambio de disciplina. Camino A. Mañana. 9 a. M. Por el 13. Esta semana en Sala de Ensayo. Pienso que hay una tendencia del Estado de Chile, independiente de los gobiernos, a dejar a Valparaíso como patio trasero de Santiago. Y eso evidentemente a nosotros como ciudadanos nos parece. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo, hermano del África. En primera fila lo puedes ver en 13C a las 18.30. Es la cita con panoramas, estrenos, música, conciertos y muchas novedades y sorpresas. Ya lo sabes, en primera fila por 13C a las 18.30 horas. También es que 13C también es radio y lo mejor de nuestros programas también lo puedes conocer aquí. Vuelve a inspirarse con los entrevistados empleadores. Y repasa la actualidad con la mirada integral de cuatro cabezas. Y revive lo mejor de esa conversa que siempre nos viene tan bien. Lo mejor de 13C Radio, revíguelo cada semana aquí en 13C. En esta nueva temporada de Desafíos 2030... Ahora estamos en Gwangjang Shijang, el mercado de Panjang, el mercado internacional. Estas son unas almejas fermentadas. Acompáñame a conocer Corea del Sur, una exploración que traerá soluciones sostenibles para inspirar tu acción. Hemos venido a este lugar para conectarnos con más de 5.000 años de historia, para proyectarnos hacia el futuro. Esto es Desafíos 2030. Muy pronto serás testigo de un nuevo reality, en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality, tierra brava, cosechas lo que siembras. Gran estreno, pronto, por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. ¿Qué tal? Soy Melissa, mucho gusto. El gusto es mío, me llamo Ikkyu. Vaya, ¿y eres veterinaria? Sí, ¿por qué? Me inspira mucho. ¿Te gustaría ser veterinaria cuando crezcas? Sí, y escritora y maestra. Melissa, nueva teleserie turca, estrenó este lunes, 14.35 horas, por el 13. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió un momento histórico que nos cambió para siempre. 50 años después, lo recordamos con dos grandes producciones. Mil días, un recorrido por el gobierno de Salvador Allende. Y testigo, 11 de septiembre, el quiebre institucional contado por sus protagonistas. Especial 50 años, mil días, capítulo 1. Hoy, después de Tele 13, por el 13. Si tú vienes conmigo, una fiesta será. Fíjate, por ejemplo, este es un camelido, una llama. Este, por ejemplo, es un lagarto. Ahí está el balsero. Ahí está el balsero, acá. Ese balsero representa, en realidad, a los grupos que vivían en la costa. Que eran los camanchacas, o también conocidos como changos. Pero fíjate que el personaje que está arriba de él, no tiene nada que ver. Son épocas totalmente distintas. Y este personaje, fíjate, en la forma de su vestimenta. Tiene una forma de vestimenta trapezoidal, diríamos nosotros. Y tiene un tocado, un gorro, también de forma específica. Es de, más o menos, alrededor de entre el 900 y 1450 después de Cristo. Esa forma de vestimenta y esa forma de tocado es de los grupos que vivían en Tarapacá en esa época. Entonces, tú puedes ir identificando qué grupos, más o menos, se fueron super... En realidad que no hay superposiciones, sino que más bien, nosotros hablaríamos de una estratigrafía horizontal. Van haciendo figuras, una al lado del otro, pero hay una cosa mucho más bonita. No se intervienen. O sea, se respeta la imagen que está inscrita previamente. El que venía después, no quería ponerle el pie encima al otro. Exactamente. Ya sabía que finalmente alguien había dejado eso y que el que estaba ahora pasando por ese lugar tenía que dejar una huella para los que íbamos a venir. Así es. Ellos tenían conciencia de que esas imágenes iban a perdurar por miles de años. Porque las veían. Veían que su abuelo, su tatarabuelo, etcétera, habían hecho imágenes y estaban ahí. Y si tú te pones el ojo más fino, te vas a dar cuenta que ninguna figura, por ejemplo, está en ninguna quebrada. Están todas en los cerros, en lugares donde que si llega a correr agua algún día, no las borran. ¿Cómo es la técnica? Hay dos tipos de técnicas. Hay una que se llama por despeje, que en el fondo lo que tú haces es mover las piedras. Y fíjate, cuando tú las mueves, debajo viene una capa blanquecina. Y esa capa blanquecina, por contraste, es lo que permite generar la figura. Pero tú lo puedes hacer al revés también. Tú puedes hacer un gran despeje blanco y después agregar figuras y empezar a hacer la figura con piedra. Entonces, por ejemplo, yo te puedo mostrar un caso. Mira estas dos figuras que están ahí. Fíjate que están en las figuras en negro, a diferencia de las otras que las figuras en blanco. Y esos son estilos distintos, épocas distintas. Entonces, más bien lo que hay que ver acá, más que un rompecabezas, en realidad esto funciona, cada una figura por sí misma tiene casi su propia historia. Alrededor de hace 3.000 años, 2.500 años atrás, pasaban grupos caravaneros por acá. Andaban con sus llamas, que en ese tiempo ya estaban domesticadas, y que era el único animal de carga que tenían. Te podrás imaginar, entonces, ellos viajando por este desierto con sus llamas, con sus caravanas de llamas. Y cada vez que pasaban por este lugar, paraban y hacían, por ejemplo, una figura. Y eso era, ¿qué? Era como dejar, para dejar un aviso, para dejar una marca. Necesitan entregar mensajes, mensajes tanto para sus propios grupos que van a pasar por acá en otras épocas, pero como para también los múltiples grupos que pasaban por acá. Pero el legado de los antiguos caminantes no solo quedó inmortalizado en las figuras de piedra. En este mismo lugar existe un sendero, tan antiguo como los mismos geoglifos, que fue utilizado durante siglos y donde aún es posible encontrar invaluables vestigios. Fíjate, fíjate en algo acá. Se ven como unos surcos, ¿verdad? Sí, claro. Como un camino. Parecía como si estuviesen arados. Pero son los antiguos senderos y que tienen aquí un ancho como de casi 200 metros. Llegan hasta allá, mira. Ya, pero estos senderos de cuánto... De miles de años, que en el fondo, como estamos en el desierto más ario del mundo, que tiene la erosión más baja del planeta, y a su vez es el paisaje más antiguo del planeta, ¿y sabes cuál es la erosión de este desierto? Lo han medido los geólogos. Dicen que son 0,0005 milímetros por año. Vale decir, es cero. Nada se mueve en este desierto. Realmente lo único que le hace daño es el ser humano. El hombre. La propia naturaleza, esto lo puede mantener por 2.500 años más, 5.000 años más, sin ningún problema. Y así, ¿no? Podemos ver que toda la historia, de alguna manera, se ha ido inscribiendo más bien en este lugar una y otra vez, ¿no? Vamos a ir encontrando cosas arqueológicas de distintas épocas. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿ves estas? ¿No son solamente piedras? Se ven como si fuesen solamente piedras, pero no. Fíjate que están justo al frente de los geoglifos. Aquí se hizo un pago, pero hace más de 1.000 años atrás. ¿Un pago como el que hicimos nosotros? Exactamente. ¿Y por qué te puedo decir que son hace 1.000 años atrás? Porque ellos dejaron sus evidencias, por ejemplo, como fragmentos cerámicos de esa época. A una le llega, no sé qué, caminar por acá, porque ahí se chuta. Hay que seguir el senderito. Eso. Aquí estamos llegando ahora a un campamento de arrieros que alojaban y este era como un punto, un lugar donde ellos descansaban. Pero esas botellas con vidrio no son de arriero. Son de arrieros, claro, porque son como los últimos que pasan por acá, más o menos, ¿no? Y fíjate, las estructuras esas de piedra es donde ellos alojaban. No, pero espérame, ¿y ese pedazo de botella no es de un curadito que vino ahora a tomar acá haciéndose el gracioso? No, 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 son antiguos. Son botellas que ya hoy día no se hacen en general. Y después vamos a ir viendo, porque en realidad la mayoría de las basuras que quedaron acá son de época histórica reciente, principio del siglo XX. Entonces, por ejemplo, mira, si vamos mirando... ¿Y esa pata de vacuno, oiga? Justamente. Por ejemplo, acá murió un vacuno que venía desde el lado trasandino, que venía caminando porque no había otra forma de traerlo, y le ponían herraduras. Era tan duro atravesar este desierto que le hacían herraduras especiales a los vacunos y a los toros. Y este es uno de los pedazos, ¿no? Y este iba acá. ¿De qué año estamos hablando? Esto a principios del siglo XX seguramente, finos del siglo XIX, por ahí. Impresionante. Entonces, fíjate, todos los restos... O sea, estamos hablando aquí de un campamento que fue montado hace 150 años. Más o menos, claro. Sí, tal cual. Y vemos todos sus restos basuras, fíjate. Por ejemplo, aquí tenemos vidrio color lila. Mira, aquí tenemos otro caso, dos casos que son clarísimos, mira. Esta es una botella artesanal antigua. Pero eran bien buenos para el copete, entonces. Traen agua, seguramente. Ah. Claro. No las defiendas tanto también. Sí. No hay que ser un poquito... No hay arriero que sea bueno para la chuchoca. Fíjate, fíjate, el gollete de la botella, como no es totalmente simétrico. Tienes razón. Eso es artesanal, vale decir, es mucho más antiguo que estas botellas cuando se hacían industriales. Ahora te vamos a invitar, Pancho, a que veas las actividades que están haciendo los niños de Quillagua. Y ellos van a representar geoglifos en miniatura. ¡Ay, no! ¿Qué le hizo un círculo? ¿Quién me puede contar qué aprendió hoy día? De cómo se hicieron los geoglifos de la historia. ¿Ya? Y también a mí. ¿Cómo se nos hacía el agradecimiento? El pago a la tierra. Sí. Muy bien. Qué lindo lo que están haciendo. Si los niños hoy día, después de todo lo que los profesores también les contaron acerca de nuestra historia, de su historia, se motivan a hacer su propio geoglifo, bueno, entonces les gustó. En el nombre de la comunidad también queremos entregarte un pequeño obsequio y también queremos nombrarte a ti. Como hijo lice de los geoglifos de Xuxux. No. ¿Qué pasa? Bueno, y embajador, psiquiatra, tú lo aceptas del parque Xuxux. Acepto, por supuesto que acepto. Gracias, gracias. Gracias por hacerme parte también de la protección de este lugar, así que muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Sanky, Sanky. Sanky, Sanky. Sanky, Sanky, en lengua Kunza significa gracias. Sanky, Sanky. Sanky, Sanky. Gracias, Gilata. Gilata. Hermano. Hermano, gracias, Gilata. Gracias. Gracias, profesor. Me despido de los niños. Me despido también de ti, Gonzalo. Gracias por permitirnos estar acá y nosotros nos vamos a cargar las pilas para seguir haciendo Lugares que Habla. Vamos. Este domingo, en Mesa Central, a 50 años de un golpe de estado que cambió a Chile. Ciclo especial de entrevistas en la voz de sus protagonistas, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Las fracturas del pasado y los caminos hacia el futuro en la mirada de los líderes del Chile actual. Cuarto invitado, Sebastián Piñera. Conduce, Iván Valenzuela. Mesa Central. Conversaciones con la historia. Este domingo, por el 13 y todas sus plataformas. Todo Chile se prepara para disfrutar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y en el 13, queremos saber más de los deportistas que se van a esforzar al máximo por poner en lo alto del podio a la bandera de Chile. Camino a mañana. Conversamos con el gran Tomás González. Si compito en los Juegos Panamericanos, yo quiero ir nuevamente a pelear por una medalla de oro. Y conoceremos a Felipe Maturana, que hará un interesante cambio de disciplina. Camino a mañana, 9 a.m. por el 13. Pronto en Tierra Brava. Qué rica está la agüita. Calentita. Pero en este reality, no estoy dispuesta a compartir este privilegio con nadie. ¿Qué hace que en un reality una famosa pague todas sus culpas? Muy pronto, serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto. Por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. Muy pronto, serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto. Por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. ¿Qué tal? Soy Melisa. Mucho gusto. El gusto es mío. Me llamo Ikkyu. Vaya, ¿y eres veterinaria? Sí, ¿por qué? Me inspira mucho. ¿Te gustaría ser veterinaria cuando crezcas? Sí, y escritora y maestra. Melisa. Nueva teleserie turca. Estreno este lunes, 14.35 horas, por el 13. La lechuguita Carola. Que es la lechuga más famosa, por buena para hacer efectos especiales. Aire y corte. Sé que le pongo color, pero aquí los detalles son los que marcan la diferencia. Tenemos el verdadero contraste de textura y de sabor. Vamos a terminar con un poquito más de la lechuguita arriba final. Nos acordamos de la frescura y lo delicioso que es esta lechuga. Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele13 Digital PM. De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día y los que marcarán la jornada. Las noticias antes de las noticias en 13.00. Hoy vive con nosotros una tarde llena de estrenos. Desde las 16.15 horas. El club en el final de temporada. Pamela Leiva nos presenta a unos fanáticos de Star Wars. Intervención Refri. La otra puerta de tu casa. Estreno. El super regreso de Cony Achurra a las tardes del 13. Para conocer estilos de vida mucho más sanos. Y de la mano del chef Alonso Barrasa. Llega la décimo quinta temporada de Recomiendo Chile. En el primer capítulo. Puerto Octay. Porque la cultura que se comparte se hace propia. Cultura con ustedes. Hoy. Desde las 16.15 horas. Por el 13. Melisa es huérfana. Y Bécime. La mujer que la adoptó. La echó de la casa. ¡La puerta, Bécime! Para ayudarla, Metin la invita a vivir con él. ¿Cómo te llamas? Melisa, con doble S. ¿Quieres venir a nuestra casa? Pero su hermana Meral no está muy contenta con la idea. Ahora recogemos gente de la calle. La van a devolver al orfanato. Después de un tiempo, Melisa por fin es feliz. Y está cambiando la vida de todos. ¿Entonces ahora somos amigas? Creo que sí. Hay algo más hermoso que un cuento de hadas. Pero las cosas buenas nunca duran para siempre. Vine a buscar a Melisa. La chica quiere quedarse aquí. Melisa. Nueva teleserie turca. Estrenó este lunes. 14.35 horas. Por el 13. Esta semana en Sala de Ensayo. Pienso que hay una tendencia del Estado de Chile, independiente de los gobiernos, a dejar a Valparaíso como patio trasero de Santiago. Y eso evidentemente a nosotros como ciudadanos nos parece. Hijo de sol luminoso, poderoso, talentoso. Esa cría soy yo, hermano del África. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió un momento histórico que nos cambió para siempre. 50 años después, lo recordamos con dos grandes producciones. Mil Días. Un recorrido por el gobierno de Salvador Allende. Y Testigo. 11 de septiembre. El quiebre institucional contado por sus protagonistas. Especial 50 años. Mil Días. Capítulo 1. Hoy. Después de Tele 13. Por el 13. Mañana. Gran estreno. Nueva temporada. Comienza el primer capítulo de la tercera temporada. De los socios de la parrilla. Especial Viva el Lunes. Después de 20 años. Cecilia Poloco y Álvaro Salas. Nuevamente juntos. Especial de Viva el Lunes. Noticias. Se pronostica una fuerte ola de calor. Oiga, desde que a mí mi cuña dijo que no visitara la capital porque iba a estar muy cálido. Preguntas al hueso. Cecilia. ¿Algún invitado de Viva el Lunes? ¿Firte, trío contigo? Sí. Y momentos de mucha emoción. Te quiero, te idolatro y te admiro. Ay, mi amor. Maxi. Alvarito tiene más de 30 años de trayectoria. Es la luz que ilumina el camino de todos los comediantes nuevos que vienen. Ay, no. Socios de la parrilla. Nueva temporada. Gran estreno. Mañana. Después de Tele 13. Por el 13. Dejamos atrás el desierto y sus deslumbrantes tesoros y regresamos a Tocopilla. En el puerto los pescadores artesanales se preparan para el comienzo de la temporada de la albacora. Un recurso muy cotizado, tanto en Chile como en el extranjero. A nuestra llegada podemos sentir el cariño del tocopillano. Nosotros llegamos hasta el muelle fiscal de Tocopilla y miren la sorpresita con la que me encontré. Estoy más famoso que Alexis Sánchez. Oye, chiquilla, pero yo les quiero pedir un favor. Yo ando buscando a los chiquillos del sindicato porque mañana nosotros queremos irnos a la pesca de la albacora. Ah, sí. ¿Cuánto pesa una albacora más o menos? Depende. Depende. ¿Cuánto? Unos 30, 40 kilos. La que está colgada ya, mucho más grande. ¿Me está agarrando para el fideo? ¿Como eso que está colgando? Sí. No, gracias. ¡Ay, don René! ¡Pura sirena me tenía acá, oiga! ¿Cómo está, oiga? ¿Qué gusto con el caliente? ¡Qué gusto! ¿Cómo está? ¿Don? No, parecito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido a Tocopilla. ¿Todo bien, oiga? Y ahora agradecido de tu visita acá a nosotros. No, pero encantado de estar acá. Vamos a ir a pescar. Oiga, pero le estaban diciendo que el albacor es más grande que ese pescado que está colgando ahí. Vamos a ir a más grande. ¿Vamos para allá? Vamos. Chiquilla, vuelvo al tiro. ¿Cómo está, oiga? Mucho gusto. ¿Quién es un colo? ¿Pero por qué es del Colo-Colo? No, coincide con un jugador jugador en ese tipo de que nací yo. ¿Y le dicen al paquete a usted también? No, a él. No le voy a preguntar por qué le dicen así. Oiga, para nosotros es un gusto estar acá. Y aceptamos encantado la invitación también de ustedes, del sindicato de pescadores. Mañana... ¡Ay, ay, ay! ¡Tírenle agua caliente! Mañana es un día súper especial para ustedes. Porque mañana comienza y se inaugura oficialmente la temporada. ¿Cómo es la cosa? Claro, se puede decir que se empieza la temporada de la pesca de la albacuora. La pesca de la albacuora acá en la entropía, más que nada, es una pesca muy importante. Y un honor tenerte ahí, tenerte las embarcaciones para ir en busca de la albacuora. ¿Es cierto que la albacuora más rica de Chile se da acá? Sí. ¿Es la mejor albacuora? La albacuora más, la mejor albacuora. Sí, la albacuora al palo, Pancho. ¿Cómo se llama albacuora al palo? Bueno, se pilla con alpón. La carne es más contíncente, más dura, no es tan blanda, no es tan fofa como se dice. Oiga, ¿es parecido a lo que estoy viendo desde la pintura o no? Sí. ¿Y por qué lo pintaron así tan sexy ahí hoy? ¿Y por qué va acá en esta parte del bote? Para llegar más cerca al pescado y tener más posibilidad de arponiarlo. ¿Usted qué va con el arpón acá? Eh, se puede decir que sí. ¿Podrá estar ahí en algún momento? ¡Ah, sí! ¿Quiere que me pare así? Pancho, en general la pesca es a la aventura. Vamos a la aventura y vamos ahora a preparar la embarcación. ¡Vamos! Antes que termine el día, los pescadores cargan combustible en sus embarcaciones. Todo tiene que quedar listo para el zarpe mañana a las 7 horas. Mira el atardecer de Tocopía. Se ve realmente impresionante. Es muy lindo estar acá. Lo invito a ver este maravilloso atardecer en Tocopía. Mira. Ya, mañana nos vamos a la pesca de la albacora con mis amigos pescadores, quienes gentilmente nos han invitado para conocer los mares de Tocopía. Porque, señoras y señores, esto es... ¡Lumares que ganan! Amanece en Tocopía. Es momento entonces de comenzar a vivir una experiencia que, según me han comentado, es única. La captura del albacora. Una actividad que está permitida entre abril y septiembre. Buenos días, ¿cómo dormiste para todos? No, ¿quién se quedó dormido yo? ¿Usted, güey? Sí, güey, qué maravilla de acá, güey. Bienvenido a los muchachos, bienvenido a ti. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Nos vamos a bordo! ¿Cómo estamos? ¡Salte nomás! ¿Cómo estás? Bien, tu cochilo. ¿Todo bien? Oiga, René, acá yo estoy viendo que no hay baranda, güey. No hay baranda, cochilo, porque para trabajar es un poquito estorboso. Claro, porque en el fondo, que hay que subir bestias de un metro ochenta, dos metros, o no? Claro. Entonces sería un poco difícil pasarlas por arriba de la baranda. Ahora la cosa se mueve mucho para adentro. Siempre para acá, para el norte, la mar se ha fertilizado como un poquito más llano. ¿Y a dónde tenemos que llegar ahora? ¿Cuánto hay que navegar? Pretendimos llegar a la línea del 30, más o menos 17 millas, 18 millas. Hace el vuelo. ¿Un par de horas? Estamos hablando de dos horas, dos y media. ¡Mira! ¡Mira con chatomás! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo va a mandar para allá! ¡Cuidado, güey! ¡Estamos zarpando! ¡Cuidado, cochilo! Aquí es donde ustedes se tienen que poner a pelear con la albacora. Aquí es donde lo pintaron sexy ahí en el cuadro que está. ¡Vamos en el Titanic! ¿Todo bien? Vamos nomás. Desde este punto entonces, señoras y señores, damos por inaugurada la temporada de albacora, acá en Tocopilla. ¡Vamos, chiquillos! ¡Y que viva Chile y Tocopilla, mierda! A navegarse dicho, chiquillos. Primero hay que tomar un pato, ¿sí? Vamos a pillar un pescado. Vaya, tienes que pillarlo, levantarlo. Vamos a pillarlo cuando no nos tocó. Bueno, que no queramos comer. ¿Vamos a partir trabajando? ¡Partido! 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 Voy a recoger, vamos a echarle acá el mono que pesca el mono. ¿Cómo el mono? ¿Qué es? ¿Un mono? ¿No van a pescar pescado? Un gatuchico así. No, mirá, de esos pajaritos que están ahí delante. ¿Ya? Ya, ahí anda el pescado. Acá, este era, así se pescaron conmigo, ¿eh? ¿Con eso? Con esto. Y agarra uno... ¿Y por qué no con carnaño? ¿Es mejor con carnaño? Con los que no agarran. Ya, ¡estea, boca! ¡Ande! ¡Ya, macho! ¡Listo! ¡Oh, concha! ¿Verdad? Y con tino, mira. Espérate que me está vele... Me está vele... Me está veleando. Conchito. Espera. Uy, el hombre tira fuerte. ¡Tenemos desayuno! ¡Dale, dale, macho! ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! ¡Listo! 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 Yo creo que en la cuota vale si estaba el desayuno, ¿no? ¡Listo! 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 Empezar a preparar el desayuno. Permiso, ¿ah? René, ¿siempre toman este desayuno ustedes acá? Como tradición. Te caos fritos, la mañana y el fin. Para acá, no me meto el día. Porque para allá después es difícil concentrarse en cocinar, po. ¿Qué más fresco que esto, po? ¡Listo! Esto es como dice el dicho... ¡Del mar a tu paladar! ¿Por qué le dicen pelado, loco? Mi mamá murió cuando yo nací, tenía ocho meses. ¿Su mamá murió cuando usted tenía ocho meses y su mamá se fue? Ya, desde tarde, tenía 13, 14 años yo. Iba dispuesto a delinquirnos, vaya, po. Si no tenía estudios, po. Fui a la escuela, aprendí a leer, a escribir todo, pero en la calle, po. Vendiendo diario, vendiendo helado, todo eso. Y yo vine para acá y llegaba donde mi tío. Y como un cabrón joven, le pegaba el lobo, le hacía el pelo largo. Y yo no tenía ni un rizo, tenía así una mesa, fea, po. Los años no se salieron y tenían ahí el pelo con rizo, con suerte, po. Y todos los días, corte el pelo, mirá cómo tenía ese pelo, po. ¡Pelo feo! Llegué a la bloquearía y le digo, afénteme, le dije a un cabrón. ¡Acénteme la cabeza! ¡Acénteme el pelo! Un pelo fuerte, melado al cero, pelado. Cuando llegué a la casa, debí a una fiesta. En la casa de mi tío, entonces, cuando llegué, pelado, yo. ¿Qué hiciste, pelado, loco? ¿Y ahí, qué? ¿Cómo se llama, pelado, loco, lo cambiaron los pescadores en la misión que había de estar en la casa? Claro, me vine para cambiar el futuro, acá aprendí a trabajar, me fui a la playa. A usted la pesca lo salva de la calle. A usted la pesca lo hace vivir. ¿Qué significa para usted el ser pescador? Me anorgullezco y me orgullo. Oye, mira, mira, mira el automático acá. Con razón salía tan buen olor, po. Mientras yo estaba conversando contigo, loco. Yo sentía un olor y me vivían las tripas, pero cantando acá. Esto era, po. Buena, cocinero. Ya, po. Dejaremos la conversa de helado para ponernos a hacer algo que gozamos y que disfrutamos mucho en nuestro programa. Comer. ¿Quién come primero en este programa? El calador. Ah, ya, el calador. El calador. Díganme que esto no es un lujo asiático. Comer esto, que es lo más fresco que hemos comido, del mar al paladar, y disfrutar además de este paisaje. Cabros, pueden apagar las cámaras para tomar desayuno. Vamos. Llevamos casi dos horas de navegación y lentamente nos acercamos hasta la zona donde deberían estar las albacoras. Mientras tanto, pelado o loco, prepara los implementos con los que intentaremos capturar alguna. ¿Qué es lo que es esto? Es una flecha. ¿Esto es como el anzuelo, o no? Exactamente, como el anzuelo. Este hay que clasárselo al pescado. ¿Y a dónde, Odile? A donde está, y al pescado. ¿Dónde es? Y una vez que se engancha, ¿cómo suben el pescado? Lo que queda en el pescado es la flecha. Eso queda en el pescado. ¿Y esto no corre peligro de cortarse? No. Podemos que le ponen cables de acerado. Esta no la habíamos hecho nunca, chiquillos. Ya, ¿quién se va a ir para adelante? El inquirco. ¿No? ¿Y a mí me dijeron que quieren partilizar con los dos? Ya, pero espérame, ¿y qué tengo que hacer allá adelante? Quería que transporte a mí, me voy a dar el inquirco y me voy a poner hasta el inquirco. En total somos ocho embarcaciones que están coordinadas por radio. Y al momento en que alguna avista una albacora, las demás se acercan a ayudar. Independiente de quién la atrape, las ganancias de su venta se reparten entre todos en partes iguales. Ahora nosotros vamos donde otro bote que ya agarró una albacora. Claro, el marido, a ver. ¿Cómo estamos, compañero? Buenos días. ¿Está enganchado ahí abajo? Sí, está enganchado. Pachuel, le voy a poner el inquirco. Ahí lo siento. Está tirando. No, ¿viste? Está tirando, mira. Es impresionante la sensación porque te tiras, te tiras, te tiras, mira. Mira, se me fue de nuevo. Todas las brasías que pegué no sirvieron de nada. Se devuelve. Raja 100 pescó. ¿Cuánto es lo más que ha estado con una albacora? Un día hacíamos una albacora a la una de la tarde, la alfoníamos. ¿Ya? Tuvimos hasta media noche. Y con una albacora más de 200 kilos. Ay, ay, ay. Mientras don José sigue esperando a que la albacora deje de resistirse para subirla al bote, yo regreso a mi embarcación para ver si tenemos suerte. Cada día es una aventura. Puede que no logren capturar ninguna. Si tienen suerte, sacarán dos o tres durante toda la jornada. Y por cada kilo de albacora pueden llegar a ganar 5.000 pesos. Mientras nosotros estábamos buscando otra albacora, nos avisan del bote en que comenzamos a trabajar que ya está muerta. La vamos a sacar. El trabajo que partimos haciéndolo ya, lo vamos a finalizar en este bote. La vamos a sacar acá. Uy, mirále la cabeza. Oye, pero es impresionante. Pero esto parece un pe de espada porque tiene una cosa larga. ¿Cómo un pe de espada? ¿Y un albacora? Ah, el albacora es un pe de espada. Claro. Todos los chiles tuvieron un albacora. Ya, vamos. Uno, dos, tres. Vamos, para arriba. Vamos, macho. Ahora, macho. Ahora, macho. ¡Ahora, macho! ¡Ahora, macho! ¡Ahora, macho! ¡Ahora, macho! ¡Ahora, macho! ¡Pégalo, hombre! Este es el pescado que a ustedes los vuelve locos. ¿Por qué? Por la emoción. Por la adrenalina. Por el trabajo. Y a la EPA le empare la lucha también acá, por. Este es el oro de los pescadores acá en Tocopilla. Así nuestro mar le entrega a los pescadores su sustento. Así lo han estado haciendo durante muchos años. Yo vuelvo loco por el albacora. ¿Más loco todavía? Claro, porque es la emoción en el momento todo. Y a la EPA ahora te diste con el corazón lleno así. ¡Oye, cagado la rima ya un albacora! ¡Era el albacorio, macho! ¡Grande loco! ¡Grande loco! ¡Pechito paloma! ¡Un, dos, tres, pecho paloma! Yo creo que ya es momento de volver. Las aguas se están agitando. Llevémonos esta albacora que está tapadita ahí, la finadita, al puerto. Sí, un pochito. Yo creo que es lo mejor porque ya el tiempo ya está un poquito ya... Jamás se está poniendo más escrepadita. Y sale un poquito más difícil encontrar la albacora. Sí, lo mejor sería devolverla al puerto. Por la sensación que dices tú, un poquito... Eh... Sentimiento vacío, bueno. Pero bueno. Lo mejor es que hay compañeros que sí pillaron. Y mañana o pasado vendremos a pillar esto. Mira. Ahí está, po. La albacora. Nos vamos, nos vamos para el puerto. Vamos rumbo al puerto. ¡Vamos al puerto, capitán! Está en la importancia del albacora para Tocopilla, que la temporada se inaugura con una verdadera fiesta. Les digo algo. Qué bueno haber estado acá y que se haya abierto hoy día la temporada albacora. Yo espero traerles la suerte. Ojalá salió con suerte la cosa. Porque... Que toda la temporada sea fructífera. Que sea tremendamente fructífera para ustedes. Que una temporada albacora se va a hacer un presente. Si se me encanta el restaurante de comida. Mira, ahí está. ¡Oh! Mira esta obra realizada por Carlos Pérez. Y esta por José Pérez. Y esta por don José Pérez. ¡Usted! Oye, nos damos con dos albacoras. Una para la oficina de lugares que hablan y otra para mi casa. ¡Vamos, cataón! ¿La dividimos así? ¿Sí? Muy bien. ¡Vamos, cataón! ¡Vamos, cataón! Y de esta manera comenzamos a despedirnos de este nuevo capítulo de Lugares que Hablan. Nos sentimos también privilegiados. Porque aquí, delante de las cámaras de este programa, se da por inaugurada la temporada de Albacora. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana en un nuevo y gran capítulo de... ¡Lugares que Hablan! ¡Lugares que Hablan! Ahí es donde quiero estar. Si tú vienes conmigo, una fiesta será. Senco Black Jumbo, solo por cinco días. La pregunta del millón, ¿tiene GetNet? Entel, una gran señal contigo en todas. Lo último de romántico está en Falabella. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de Chile. Y... AFP Hábitat. Presentamos, Tele13 Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en...